Hemos desarrollado en estos días una serie de procedimientos volcados en particular en el interior del país donde a través de una causa que se inició en la Fiscalía de Córdoba se termina desbaratando una red internacional de trabajo ilegal y de esta forma dejamos cerrada la posibilidad que se construye una plataforma para actividades ilícitas Los resultados de los procedimientos que se llevaron a cabo en estos días dan cuenta de 27 ciudadanos colombianos detenidos por ser organizadores e instrumentadores de esta red internacional de trabajo ilegal que tenía una plataforma acá en Argentina y que se desplegó también en otros países de Sudamérica El resultado también a tener en cuenta y que creo que es muy positivo sobre todo en la firme defensa que tiene el gobierno de la República Argentina por el sostenimiento y la defensa de los derechos humanos es el rescate de 231 personas en su mayoría también ciudadanos colombianos Se llevaron adelante 74 allanamientos en 10 provincias y han participado entre funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos tanto de la aduana como la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social y funcionarios de otros organismos más de 500 agentes Se secuestraron armas, municiones, divisas, vehículos y pasaportes falsificados Tenemos el dato fundamental que se trataba de ciudadanos colombianos de bajos recursos que entre el 2009 y el 2011 llegaron aproximadamente unos 3.000 Algunos o gran parte de ellos con vuelos intermedio en Ecuador, en Perú Esa gente llegó acá a la Argentina La mayoría se declaraba como jóvenes artesanos pero venía de turismo con una posibilidad de permanecer en Argentina por 90 días Venían sin equipaje No traían dinero declarado ni lo portaban en sí Y todos iban generalmente a los mismos uno o dos domicilios en la ciudad de Córdoba Y esas personas hoy están siendo contenidas por el programa que lleva adelante el Ministerio de Justicia a través de la Oficina de Rescate Entre las personas que encabezan esta organización El denominado el contador, así lo mencionan todos los trabajadores El recaudador de la red es un ciudadano colombiano de apellido Vázquez Vázquez que ya fue detenido El jefe de la red que no estaba acá en la Argentina al momento del procedimiento es el señor Cifuentes Hoyos sobre tal cual también pesa una orden de captura creo que ya internacional Para llevar adelante tareas en su momento la posibilidad del atesoramiento de moneda extranjera ya si Fuentes Hoyos, Vázquez Vázquez no tenían la capacidad fiscal y económica para comprar divisas en el mercado único libre de cambio Después hubo una tarea muy importante de regulación del giro de divisas bajo la modalidad de giro postales que ellos tras este sistema de control de operaciones de cambio recurrieron al giro de divisas en materia postal hubo una regulación y también ese giro fue inhabilitando el negocio que habían comenzado a desplegar Como el negocio comienza a truncárseles en el año 2011 solo se dedican a la actividad de préstamos pequeños y comienza de acuerdo a los elementos que hay en la investigación desde llamadas telefónicas y cruces de datos a llevar el negocio a otros países a los cuales ya los hemos alertado Lo que desemboca en última instancia en la detención de los 27 ciudadanos colombianos es precisamente la trata de personas Obviamente no tenemos gente trabajando con grilletes ni como si fuera la esclavitud del medioevo pero el mecanismo de traerlos engañados para decirles que tienen un trabajo digno y atormentarlos con la imposibilidad de movilizarse y vivir exclusivamente para desarrollar una actividad laboral es la esclavitud del siglo XXI sin derechos laborales, sin defensa de los derechos humanos sin aportes y contribuciones y sustentimiento del sistema de salud esa es la esclavitud del siglo XXI Nosotros creemos que acá hay una plataforma desarrollada para actividades ilícitas No nos extrañaría para nada que no sea exclusivamente el tema de trata de personas porque el despliegue territorial que desarrollaron tiene también la idea de la construcción de una logística adecuada de construcción de muebles de muy bajo valor y nosotros sin ninguna duda pensamos que esto podía llegar a terminar en el tráfico de drogas y una red de distribución ¡Muy grande!